De chico siempre fui un pequeño rebelde. Rebelde en el sentido de que cuando me decían que no iba a poder hacer algo, lo terminaba haciendo. Y aunque en el fondo sabía que no lo iba a lograr, me daba mucho más miedo no intentarlo. La subida, la subida. Hoy es el primer día que no puedo terminar el entrenamiento. Comí muy tarde, cené muy tarde. Así que tengo ganas de vomitar. Es eso, es eso nada más. Así que vamos a caminar a casa. Otro tarde. Cuando me registré en la Maratón de Lima, sabía que mucha gente iba a buscar marcas. Marcas en el sentido de que iba a buscar su mejor tiempo al ser una maratón con altimetría, con elevación, muy favorable para todos. Es decir, es plana. Bastante plana. Sin embargo, pues era mi segunda maratón y yo no podía, no podía ser tan ambicioso. Eso es lo que todo el mundo me decía. Pero yo quería algo impensado. Yo quería algo inalcanzable. O al menos eso sentía. Clasificar a Boston. Vamos, vamos. Van cuatro. Hoy ya me le metemos veinte. Martes o miércoles. ¿Qué feo? Muy feo. Que me pedían que corra Lima a 3.05. No veo nada, pero ahí vamos. Siempre el ánimo arriba. Estamos solos. Hoy ya hay recuperación activa. Unos kilómetros nada más. Pero tengo que recuperar los ojos también. Ya llego en Lima. Y mi sueño más grande era poder clasificar en mi ciudad natal a la ciudad donde vivo actualmente. Nueva York. Nueva York me pedía 2.55. Con mi edad, 35 años. Y yo corrí Nueva York a 4.44. Tenía que bajarle casi dos horas para clasificar a esta carrera. La revancha, la segunda parte. Después de Nueva York. Nada, disfrutar. Es una fiesta esto para la gente que le encanta correr y los que no, pues a disfrutar igual y a pasar la vida. Agarro todo, vamos, vamos. A mi ya se me fue ya la alergia. Yo creo que ya son las 5 y 47. Así que es hora de salir. Miren mis ojos. Ya los puedo abrir. Hoy ya tendremos 17. No es tan fácil hoy día, ¿eh? Creo que dormir mal está que me afecta. Hoy 10 y no. Hoy ya no tengo el brillo de otros días. Estoy honesto, yo no soy una persona que piense mucho en el entrenamiento. Junto con mi entrenador, pues me mandaba hacer ciertas cosas que yo las hacía a cabal. Y algunas no, porque no tenía mucho tiempo. Pero sabía que queríamos buscar una marca. Yo le decía que quería clasificar a Boston y él me decía que vamos de a pocos. Esta semana no ha sido mi semana, pero ya saben, todos los días es un nuevo día para intentar. Bueno, ¿a qué le hice el baño? No sé. Ha sido abismal el cambio, pues, ¿no? Porque yo corría a unos 5.50, 5.55 y ahora me siento muy cómodo, muy, muy cómodo a 5, por ejemplo. Muy cómodo. Tú que has visto la evolución y siempre hablamos por comentario. ¿Cuál ha sido el factor, tú crees, que ha hecho que...? Aparte del entrenamiento que es, ¿no? Que está bueno porque llegué a semanas de 80 kilómetros, 100 kilómetros. Sí, a ver, ¿quieres que te comparta la pantalla esta y que veáis el tema de los kilómetros? A ver, al final el rendimiento, Henry, son muchos factores, no solo es correr, ¿vale? Por eso esta preparación es mucho más completa, la que hicimos ahora. El tema de los kilómetros semanales sí que es súper importante, ¿vale? Semanas, pues, hasta de 98 kilómetros hiciste. Sí, es heavy, ¿no? Es bastante. Sí, es bastante, sí. Semanas de 84, semanas de 71 kilómetros, ¿vale? Claro. Y aparte que estos 98 kilómetros hay entrenamientos de alta intensidad, hay intervalos. No todo es fácil, habían sesiones más fuertes, más suaves. Lo que tú dices es con esto, lo de que te quedes sin aire tan rápido. Eso me ha ayudado entonces, porque yo nunca me quedo sin aire ahorita. Está horrible el día. Va a llover durante todo el camino, así que creo que va a correr sol. No hay otra. Patillas son nuevas. Es una locura bajar tanto tiempo con tan poco entrenamiento. Y él me seguía. Y él sabía que algunos días fallaba, otros días no. Pero era eso. Era un progreso de todos los días. Y saber si era posible o no. Está durísimo. Está durísimo. 4.48. Primero 5 kilómetros. Corrí 3 para calentar. Voy 8. Pero vamos a montar los 5. 8.40. Está difícil, ¿eh? Las zapatillas están todas mojadas. Toda mi ropa está pesada. Pero bueno. Marzo fue uno de mis mejores meses. Donde me di cuenta que mi progreso era muy rápido. Y estaba corriendo muy fuerte. Y podía, podía llegar muy bien la maratón de Lima. Que esa era la idea. Llegar muy bien. Y que se decida en el día de la maratón lo que podía hacer. Hasta que llegó abril. Y llegaron las alergias. Y me llené de frustraciones. Me llené de fantasmas. Estos últimos días. Me he sentido terrible, ¿eh? La alergia parece que... O mi cuerpo parece que... Está batallando contra la alergia. Y no me deja concentrarme en mi entrenamiento. Pero bueno. Así va a doler. Así va a doler también la maratón. Me quema todo. Me quema absolutamente todo. Así que nada. Porque estamos corriendo 14. A un paso promedio de 4.50. Y me llené de pensamientos que al principio no tenía. Y que nunca pensé que podían afectar tanto mis emociones. Cada día estaba peor. Corría con la nariz tapada. Con los ojos hinchados. Volví a casa con los mejores ánimos. Porque eso es lo que me da correr. Me da una satisfacción y felicidad tremenda. Pero sabía que iba a empeorar. Sabía que la temporada recién había comenzado. De alergias. Y esto no era nada todavía. Está todo mojado. Todo está mojado. Al final corremos 19. En 1 hora con 30. El esfuerzo fue bastante al final. Porque tenía que correr como 13 o 14 a 4.50. Y los últimos 6 a 4.25. Entonces pude hacerlo al final. A pesar de que estoy todo esto de la alergia. Tengo que... El tema es la disciplina ¿no? Tengo que ser disciplinado. Correr mis distancias. A mi ritmo. Es increíble que ahora para mí un ritmo lento. Lento. Es 5. Impresionante ¿no? Pensé ¿eh? Pensé que había pasado. Y me desperté de nuevo. Con el ojo hinchado. Ahí está la entrada al Manhattan. Por ahí está mi casa. Y estoy más cerca de irme a mi casa que cruzar Manhattan y volver a Brooklyn. Hay días que siento que puedo correr con 100 kilómetros. Bueno, hoy día es domingo y ya son los últimos kilómetros de corro. ¿Qué día es? Estamos 7 ya. Faltan 2 semanas. Hoy ya sí me siento bien. Me he comido mejor ayer. Fatiga. Tengo un poco de dolor acá en la pantorrilla pero es normal me parece. No estoy optimista ni estoy, digamos, lo contrario optimista. Estoy tranquilo la verdad. He llegado a la conclusión de que quiero correr una buena maratón. Estoy en mi mejor físico que jamás se sintió algo así en mi cuerpo. Siento que quizás no es el momento, no es el momento para correr rápido. Quizás todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Llevo menos de un año entrenando así que yo creo que estoy siendo duro conmigo mismo. Pero sé, sé que puedo dar más. Solamente que... Y me estoy llevando la vida adecuada. Me estoy durmiendo tan bien. Estoy como hasta en el trabajo. Entonces... Soy un bendecido y privilegiado de la vida en estos momentos. Pero no en el running, en esto. Ahora a mí. Soy una persona de pocos nervios. Muy pocos nervios. Y si tengo nervios lo sé camuflar muy bien. Este día no tenía nada de nervios. Porque la verdad me sentía muy bien. No tenía el ojo rojo. No tenía alergia. Estaba respirando muy bien. Me sentía muy fuerte. Y con mi primo, pues, hicimos lo posible para estar listos para el día de la carrera. La carrera comenzó un poquito, un poquito desordenada. Hay gente, eh. Hay un montón de gente. Importante, Pablito. Para todos los voluntarios. Todos los voluntarios que han dicho presente. ¡Vamos! Bueno, arrancó. Sabía que los primeros ocho kilómetros iban a ser en una falsa, un falso llano le dicen. Que es una pequeña subida para llegar al centro de Lima. Y esta, por estrategia, sabía que tenía que correrla un poco más lento para no quemar la gasolina. Y la iba a necesitar al final de la carrera. El primer kilómetro es solamente esquivar a la gente, nada más. Literal es muy complicado pasar a la gente. Es que no se puede avanzar, ¿eh? Estamos fuertes, eh. 4'35 promedio por kilómetro. Muy 5 kilómetros. Y esta es la subida. Así que me siento súper fuerte aquí. La vuelta es un poco bajada. Así que ahí voy a llegar a recuperar un poco de tiempo. Pero súper bonito, eh. Estoy disfrutando un montón. Miren, guys. ¡Vamos, vamos! La subida. La subida. La subida. La subida. La subida. La subida. Se ven enpeorado un poquito, ¿eh? Bueno, yo creo que es el tema de rascarse, ¿no? No se tiene que rascar, sino que a veces es muy difícil no rascarte. Aparte es rico, pero bueno, se desinfectó un poco y me ha salido como un ursuelo, no sé cómo le llaman ustedes. 10 kilómetros 47.30, así que si calculo bien, no sé, vamos despacio, 10 metros por kilómetro. Me está doliendo un poco el estómago, no sé, normal, se baja, se pasa un poquito, manteniendo el paso. Así que esperemos que se vaya rápido, porque no nos afecte mucho. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, entero, 4.40, con todo, 4.40, no sé kilómetros, estoy fuerte, así que quedan 30 nomás. ¿No pesa la cabeza? No te quiero responder nada, no quiero perder mi tiempo contigo, pero bueno, bueno. Dale, 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 dale. Con todo, con todo, te veo aquí en malecón. A ver, nosotros venimos por allá, bajamos por acá, ahorita que subimos por acá. Así que ahí es una pequeña elevación, acá estamos una bajadita pequeña también, así que está mucho más sencillo. No te dejes engañar tampoco, porque cuando estás para abajo puedes quemar mucho de lo que no deberías para llegar a los últimos 12. Así que eso es lo que estamos concentrados, en los últimos 12, últimos días, eso es lo importante. Parece que hemos entrenado hace 4 meses. Ni la alergia no está parando, eh. Ni la alergia. 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 15 kilómetros, 72 minutos, ahora con 12, 15 kilómetros. ¿Todo bien? Así que bueno, estoy todo tranquilo hermano. Estamos fuertes aún. Vamos a ver si puedo mantener este ritmo. Si puedo mantener este ritmo estoy soñando. Estoy soñando, la verdad. Vamos. Estoy súper fuerte. Fue un día difícil. No mi mejor día, de hecho. He corrido... Bueno, salida que he corrido 21 kilómetros, punto 2, unos 53,50. Mi paso ha sido casi de 5 minutos por kilómetro. Tengo que hacerlo mucho más rápido si quiero... Si quiero lograr lo que quiero lograr en Lima. Bueno, pero... Ojalá que no llueva en Lima. Vamos, Henry, que vas perfecto, eh. El kilómetro 19 la has pasado en una hora 27. Mantén el ritmo y si ves que vas cómodo en el 32 aumentas ligeramente, ¿vale? Pero el ritmo que llevas es muy bueno. Ánimo. Acuérdate de beber. Ahí estamos, eh, corriendo. De acá bajamos al arco y ya está, ¿no? Bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 19 km de segundo gel... ¡Wow! ¡Wow! Estamos fuertes... 4,38 promedio. Está muy bien. Acá hay que levantarle cabezas, mi mamá. Al ritmo... Medio maratón. Medio maratón a 1.37. 25 kilómetros, 1 minuto con 58. Casi dos horas. Esta carrera es muy diferente a la de Nueva York. Lo lindo de la de Nueva York es que tiene gente casi en toda la carrera alentando. Pero tiene unas subidas y bajadas mortales. Y lo lindo de Lima es que aunque no tengas tanta gente. El clima y conocer el lugar donde estás corriendo te da un impulso gigante. Te da una confianza tremenda. Y eso es lo que yo necesitaba en estos momentos. Este puente de Acamata. Estamos en casi 30 ya. Y esta subida si la sientes. Este túnel la sientes pero maldito. Tercer hel. Por decisión ejecutiva y anónima. Anónima, unánime. 30 kilómetros. Y he decidido darle todo lo que tengo. Vamos a ver cuánto hago. Ojalá no me desmaye. Están la equipa ahí. Ahí todas es bajadita. Así que hay posibilidad. Vamos. Vamos, Peláez. Con todo. Aquí pasó algo importante. De la nada recibí un mensaje de Megan que no pensaba que me iba a afectar tanto emocionalmente. Solamente me dijo que yo puedo y que continúe así y que todo va a estar bien. Algo así me dijo. Y me afectó. Y ahí decidí pues correr un poquito más rápido porque sabía que había mucha gente que estaba pendiente de mí. Y de cómo lo estaba haciendo. Y que ellos no tenían ni idea lo que yo tenía en mi cabeza y cuáles eran mis objetivos. Pero para bien o para mal sabía que iban a estar pendientes del resultado. Vamos, 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 vamos. Vamos a las cosas. Vamos a tu topo. Como así es. Ánimo, 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 ánimo. Gente, está doliendo ya. Está doliendo. Creo que llegué a mi murito. Llegué a mi muro. Llegué a la pared. La tante mía pared. 32 kilómetros. Bueno, lo que queda es bajada, un poco es subida, así que voy a darle toda la gasolina, a ver qué tal. Estamos en 36. Ya pasa el muro, a las 6 más nomás. Me cae bien de lo mejor, porque ya está la gente, y eso es lo que necesito ahorita. Hay que moverle a, pero voy a las piernas. Vamos, Henry, que ya lo tiene. Kilómetro 38 en menos de 3 horas. Va súper bien, aguanta, va, que ya lo tienes. A ver, el tema de hacer ejercicio también afecta a la parte psicológica, ¿vale? No es solo la parte física, que la gente que está más delgado, sino a nivel anímico ayuda mucho. Incluso a enfermedades tipo la depresión, ayuda un montón. Y una clave del entrenamiento es la continuidad, ¿vale? Pasa algo como YouTube. Si tú subes un vídeo y no vuelves a subir nunca más un vídeo, no sirve para mucho, ¿vale? Pero en cambio, si tú subes todas las semanas vídeos, pasa igual que en el entrenamiento. Si tú entrenas todas las semanas, todas las semanas, es cuando mejoras. Esa es la clave del entrenamiento. Y esta es la verdad. La continuidad. Ah, ese fue. Hasta que soy buen amigo, ¿ah? Lo vi en la aplicación de su ubicación, que estaba como a tres cuadras. Y justo lo estaba siguiendo. Y dije, lo chapo. ¿Quién lo vas a chapar? Hasta que me metí un sprint así sin calentar ni nada. Pero bueno, ahora lo voy a esperar en la llegada. Vamos a ver, es una que abuso. Vamos a ver, es una que abuso. ¡Vamos! 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 Faltan 5, 5 Uy, estoy Estoy sin gasolina Estoy sin gasolina, chicos Faltan 5 nomás Yo creo que tú A un ritmo de 4.45 Puedes hacerla, ¿vale? Que serían 3 horas 20 minutos Queda la última subida Tengo todavía un poquito de energía Falta 3 kilómetros Esta subida me mató Estamos ya a 40 40.5 Vamos, Henry, últimos 2 kilómetros Ya lo tienes Pero jamás en mi vida Hubiera pensado correr 25 kilómetros A 5 y estar así Entero Estoy entero, se lo juro Pero quiero más Eso es lo que tengo yo A veces, me aburro rápido Queremos más ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! Estoy muerto, he parado dos veces No pude ¡Bravo! 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 ¡Buena, gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! Alta 1-1 Estoy viendo 5.45 Ya baje todo Ya bajo No puedo caer Dale, dale, dale Con todo Ya está, la segunda, ¿no? ¡Qué bello, qué bello! ¡Qué bello! ¡No falta nada, papá! ¡No falta nada! ¡Gracias! Te vía, te sigo, dale, te sigo, dale. Me ha faltan a ver. Me ha faltan a ver, te sigo, dale, te sigo, dale. Me ha faltan a ver, te sigo, dale. Me ha faltan a ver, te sigo, dale, te sigo, dale. Te sigo, dale, te sigo, dale. Si quieren grabaciones de video de maratones, eso es el Zamora, está incursionando, corre bien, sabe posicionarse, vuela dron, usa todos los lentes posibles, así que contrátelo. No, gracias, gracias la verdad. Hice un tiempo que yo estaba flotando, cuando sabía que iba a ser 3.20 y pico, ya le bajé una hora y media, le bajé a mi otro tiempo, así que ha sido lindo. Aparte, el clima es súper rico, el clima es lo mejor acá y no hay tantas subidas, la arequipa es una delicia, árboles por todos lados, brisa. Si pueden correr la de Lima, si es su primer maratón, pues traten de correr. Comiencen con 10, 21, y si no pueden correr, pues corran, ¿no? No sé qué decir, estoy bien mareado. La verdad que estoy bien mareado. Así que nada, estoy feliz, vamos a celebrar un poquito. Un beso para todos, gracias por estar viendo este video. No sé qué dije, ¿está bien, no? Díjalo, díjalo por ahí. Mucha gente no va a entender nunca por qué corremos 42 kilómetros. Mucha gente no va a entender nunca por qué corremos por más de 4 horas algunos, otros, mucho menos. Y es que para entender tienes que vivir, yo creo, a veces. Y a veces puedo describir cómo correr, cómo vivir. Es como vivir por kilómetros. Porque a partir de kilómetro 30, comienzas a pensar en muchas cosas, muchas cosas, ya sea negativas o positivas, para mantenerte distraído del dolor de piernas. Y creo que en esos 10 kilómetros o 12 kilómetros últimos, que no a todos les pasa, es donde comienza la verdadera maratón para muchos de nosotros. Esta vez fracasé. Esta vez fracasé. La verdad, tenía el sueño de llegar en 3-0-5. Muchos dirán, pues te faltó muy poquito, 15 minutos menos. Pero para los que corren saben que 15 minutos, pues, es un montón. Es un montón. La verdad, lo intenté. Y lo intenté con todo lo que tuve. Quizás no entrené con la disciplina que tuve que entrenar. Quizás le pude echar la excusa a la alergia. Quizás a la comida. O simplemente no estaba listo. No estaba listo para clasificar. Es mi segunda maratón. Y agradezco a todo el mundo. A todo el mundo que ese día gritó mi nombre sin conocerlos. Y agradezco a todo el mundo que estuvo ahí pendiente. Ya sea en internet o físicamente. Apoyando a todos los corredores ese día. Admiro mucho a la gente que corre distancias largas, la verdad. Y aunque muchos no lo entiendan, traten de hacerlo no a 42, no a 21, sino a 5, a 10. Y van a comenzar a comprender por qué mucha gente lo hace. Hasta ahora no sé cuál va a ser mi próxima carrera. Quizás voy a bajarle a 21, a 10, ya no a 42. Pero creo que no voy a descansar hasta lograr esa marca de menos de 3 horas. Y en el fondo yo creo que puedo hacerlo. ¿Cómo? No lo sé. Nos merecemos todo el respeto del mundo por haber terminado 42 kilómetros. Nos vemos en la próxima maratón.